Resaltar que las actividades que estaban programadas, los diferentes operativos que estaban programados durante el transcurso del fin de semana, se llevaron a cabo con total normalidad, tanto en zona rural como en zona urbana. Volviendo a resaltar que, dado que estamos en época de receso invernal, para nosotros es muy importante poder cuidar los establecimientos educativos. Eso no quiere decir que no vaya a pasar nada. Ojalá que no, pero se está poniendo todo el énfasis a fin de controlar de manera permanente y diaria que las instituciones no sufran ningún altercado alguno. Así que, bueno, hasta ahora venimos muy bien en ese sentido. ¿Y si se hacen rondas periódicamente todo el día? Diurnas y nocturnas, a fin de corroborar que tanto en la parte exterior se encuentren todos con medidas de seguridad y, bueno, en el caso de detectar alguna normalidad, darle inmediato aviso al directivo correspondiente a fin de verificar si el interior del establecimiento, que hasta ahora se viene desarrollando con normalidad. También tengo entendido que se siguen haciendo las rondas periódicas en zona rural, ¿no? ¿Dónde trabajan con otras dependencias? Efectivamente, venimos trabajando en forma conjunta, como lo dije con anterioridad, con las demás dependencias de la zona. La modalidad va cambiando, obviamente, de los operativos, igual que el punto de control y encuentro, pero se está trabajando en forma coordinada y escalonada en cuanto al lugar y horario de los controles que se hacen en zona rural. Hasta ahora también, gracias a Dios, ha salido todo bastante bien. Oficial, ¿ha habido controles en zona urbana, digo, donde se ha parado a reconocer a algunas personas? Efectivamente, se han realizado durante el fin de semana controles de modalidad vehicular, o sea, donde no solo se controla la parte de tránsito, sino también, y lo que es algo muy importante, es tratar de identificar todas aquellas personas que ingresan a la ciudad y que sobre todo no son de la localidad. Por ahí, si alguien se siente ofendido por ahí porque se lo está identificando, yo le pido las disculpas del caso, pero tienen que entender que es muy importante que nosotros, para nosotros y para la ciudad en general, saber quiénes son las personas de afuera que están dentro de la ciudad, ya sea temporariamente o por la actividad que sea que vienen a desarrollar. Por último, quiero preguntarle respecto a una reunión ya programada que se ha llevado a cabo nuevamente en la localidad de La Cautiva. Efectivamente, la semana pasada, el día martes por la noche, se llevó a cabo una reunión, la que fue encabezada por el intendente local, don Beltramone, en la que asistió también el comisario inspector Gustavo de la Media, jefe de zona de inspección, y el suscripto, la que fue abierta al público, la ciudadanía en general. Esta reunión se llevó a cabo no con fines de inseguridad o por algún problema en general, sino que fue algo programado, lo cual se va a seguir haciendo también a fines de evacuar dudas y poner en conocimiento en general de la localidad de las actividades que se vienen desarrollando. Oficial, ¿algo más para dar a conocer? En este momento estaría todo en el resumen del fin de semana.